Música Ni rosas blancas, ni eternidad Muy interesante, empezamos con un cambio bien tapado, un cambio muy conservador Este vestido de pura piedra, nada más Empezamos con un cambio bien, soy toda tu debilidad, el aire quema en la oscuridad Hagámoslo deprisa, hagámoslo ya Ahora ven, ven, disparame ese beso, ven, ven hasta matar, oh 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 Ven, ven, hasta que caiga el suelo, y toques con las manos de tu amor, mi corazón Nos ven, volen